¿De qué onda rarraza? En esta ocasión vamos a ver una canción que se llama Cruzando el Puente, una versión súper súper facilita, la versión ya está disponible de hecho aquí en mi canal, me encuentras en YouTube recuerda como maquinista acordeón en YouTube me encuentras como maquinista acordeón, esta canción se llama Cruzando el Puente, una versión súper súper facilita, ya la tenemos en dos versiones, pa' acordeón de sol y pa' acordeón de fa en el canal, dice más o menos así ¡Suscríbete al canal!